Consideremos el siguiente problema de conducción de calor en régimen transitorio. El problema consiste en lo siguiente. Un largo tronco de madera cilíndrico con las propiedades físicas dadas ahí, conductividad térmica de la madera de 0.17 watts sobre metros grados centígrados y una absorptividad térmica de 1.28 por 10 a la menos 7 metros cuadrados sobre segundo, tiene un diámetro de 10 centímetros e inicialmente está a una temperatura de 25 grados centígrados. Este tronco se va a exponer a gases calientes a 600 grados centígrados en un hogar, en un horno por ejemplo, con un coeficiente de transferencia de calor por convección de 13.6 watts sobre metro cuadrado grados centígrados sobre la superficie. Si la temperatura de ignición de la madera es de 420 grados centígrados, determine cuánto tiempo pasará antes de que el tronco se encienda. Entonces, para resolver este problema, pues bueno, primero planteamos un esquema de lo que nos indica el problema como tal. Consideremos aquí al tronco. El tronco es un cilindro. En esta parte, pues es el centro del tronco y pues de aquí hacia este lado, hacia este otro lado, pues tendría una misma distancia. O sea, es una simetría, ¿verdad? Por consiguiente, este problema lo podremos considerar como una extensión de un sólido semi-infinito, ¿sí? Observamos asimismo en la figura que de la parte externa del tronco hacia el centro, pues existe una distancia de 0.05 metros, o sea 5 centímetros, ya que el diámetro del tronco es de 10 centímetros. Esa distancia es lo mismo si lo medimos de izquierda a derecha que de derecha hacia izquierda. Por otro lado, tenemos que observar aquí en nuestro esquema que la temperatura ambiente en la cual se encuentra el tronco es de 600 grados centígrados y la temperatura inicial del tronco es de 25 grados centígrados. El tronco va a recibir calor, va a recibir energía por confección. La va a recibir a partir del ambiente, de aquí hacia acá, de aquí hacia acá, por decirlo de alguna forma. Entonces, nosotros tenemos que plantear este problema de acuerdo a las diversas opciones contempladas que podemos observar aquí y nos damos cuenta de que tenemos que utilizar esta condición frontera, donde tenemos una transferencia de calor uniforme que es igual a esta, a la ley de enfriamiento de Newton. Observen que en la superficie externa del tronco vamos a considerar que X es igual a 0, que es donde va a estar recibiendo el calor. Tenemos, asimismo, el coeficiente de transferencia de calor por convección, la temperatura del infinito, que son 600 grados centígrados, y esta temperatura en la superficie externa del tronco va a ir cambiando. Esto nos va a llevar a la solución que tenemos aquí, que es la solución de la ecuación diferencial parcial. Entonces, como tenemos convección sobre la superficie, un flujo de calor dado por convección, que observamos en esta parte, la solución del problema estaría dada por esta expresión, donde podemos observar aquí una función que se llama la error función complementaria, que tenemos en esta parte, una exponencial o el inverso del logaritmo natural, y nuevamente aquí otra función, error complementaria. Hay que observar lo siguiente, cómo se van a ir generando los perfiles de temperatura. Conforme va pasando el tiempo, la temperatura en la superficie externa del tronco, ya sea en esta parte o en esta otra, va a ir aumentando. Sin embargo, se va a generar un perfil de temperatura en la cual la temperatura iría disminuyendo hacia el centro de manera simétrica. Esto lo podemos observar representado en este esquema. Tenemos aquí el tronco a 25 grados centígrados, su temperatura inicial representada en esta parte inferior, y la temperatura del ambiente a 600 grados centígrados. Conforme el tiempo va pasando, se van generando estos perfiles de temperatura de manera simétrica, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, teniendo un mínimo en el centro del tronco, donde sería el radio del tronco, que serían 5 centímetros. Tenemos nosotros que visualizar el problema de esta forma, y este sería el perfil de la temperatura con respecto al tiempo. Si incrementa el tiempo, va a ir presentándose estos perfiles. Entonces, vamos a considerar que la madera va a comenzar a arder en cuanto la superficie externa alcance la temperatura de 420 grados centígrados. Matemáticamente, nosotros lo expresamos de esta forma. La temperatura en la posición X igual a 0 a un tiempo dado, igual a 420 grados centígrados. Tenemos que determinar este tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, a partir de la ecuación propuesta para la condición frontera de conversión, que es esta que nosotros observamos aquí, vamos a despejar a la temperatura. La temperatura en la parte externa del tronco, cuando X, o para cualquier posición dentro del tronco, para los distintos tiempos. La despejamos simple y sencillamente esto que está dividiendo, pasa hacia acá multiplicando, y esta, la temperatura inicial que está restando, pues la pasaríamos hacia el otro lado sumando, de tal forma que nos queda esta expresión matemática. Cuando X es igual a 0, ¿por qué? ¿Por qué X igual a 0? Porque es lo que nosotros estamos planteando aquí para resolver el problema. Cuando X es igual a 0, esta ecuación se va a simplificar. Ahora, ¿por qué? Porque aquí X es igual a 0, entonces vamos a tener la función error complementaria de esto igual a 0, que va a ser igual a 1. Esto, H por X, que es igual a 0, pues se cancela. Esta otra parte de aquí, pues también se va a cancelar, se va a hacer 0, de tal forma que la expresión se va a reducir a esto que tenemos ahora acá, ¿sí? Todo esto que tenemos aquí dentro de esta expresión, pues son valores conocidos, son datos dados por el problema, propiedades físicas del tronco, como es la absorptividad térmica, la conductividad térmica, propiedades del hogar o del horno en el cual se encuentra el horno, que se transfiere calor por convección a través de este coeficiente de transferencia de calor por convección, ¿sí? La temperatura en el ambiente es de 600 grados centígrados, como observamos en el esquema, y la temperatura inicial del cuerpo, en este caso del tronco, es de 25 grados centígrados. Estos son los datos conocidos, y entonces, pues nosotros de aquí, para plantear una alternativa de solución, pues vamos a hacer lo siguiente, o sea, vamos a sustituir los valores, y al sustituir los valores y simplificar, pues obtenemos esta expresión ya un tanto reducida, ¿sí? En la cual, nosotros vamos a obtener la solución proponiendo valores del tiempo, sustituimos aquí, hasta que de este lado obtengamos una temperatura igual a 420 grados centígrados, ya que estas son las condiciones del problema. Aquí ahora, pues nos vamos a enfrentar a una situación nueva para nosotros, un tanto problemática, ¿por qué? Porque tenemos que evaluar la función error complementaria. Este es un valor que nosotros podemos calcular, al sustituir el tiempo, pues bueno, aquí tenemos un valor, y tenemos que calcular la función error complementaria. Lo mismo aquí, sin embargo, pues esta operación es relativamente sencilla, es el inverso del logaritmo natural, el exponencial, o el Euler, de un valor como ustedes prefieran nombrar. ¿Cómo podemos determinar la función error complementaria? Dependiendo del valor que nos haya dado aquí, pues tenemos dos alternativas. Una de ellas es utilizar esta tabla, encontramos el valor para evaluar la función error complementaria, y en esta tabla, pues leemos el valor, muy probablemente tengamos que hacer una interpolación. O bien, si tenemos la facilidad de utilizar una hoja de cálculo Excel, en ese caso, pues la instrucción con la cual evaluamos la función error complementaria, pues es esta que tenemos aquí anotada, donde dentro del paréntesis, pues anotamos el valor al cual queremos determinar la función error complementaria. Haciendo eso, pues bueno, tenemos que hacer el cálculo, como habíamos dicho anteriormente, ¿cómo vamos a determinar el valor del tiempo? Pues vamos a proponer tiempos, ¿sí? Y evaluamos la función hasta que nos dé 420 grados centígrados. Por ejemplo, sustituimos el tiempo igual a 10 segundos, en esta parte, en esta otra parte, evaluamos, y obtenemos que la temperatura a los 10 segundos en la superficie externa del tronco es de 79.3 grados centígrados. No hemos alcanzado los 420 grados centígrados. Proponemos otra temperatura, por ejemplo, proponemos 600, perdón, otro tiempo, por ejemplo, proponemos 600 segundos, que son 10 minutos, y observamos, sustituimos aquí en el tiempo, 600, en esta parte, en esta otra parte, evaluamos la función, y obtenemos que la temperatura en la superficie del tronco ahora es de 297.8 grados centígrados. Aún no alcanzamos los 420 grados centígrados, que es a la temperatura a la cual el horno comenzará a arder. Necesitamos proponer un tiempo mayor. Por ejemplo, ahora proponemos un tiempo de 2,400, sustituimos el tiempo de 2,400 en esta expresión, evaluamos las funciones correspondientes, y obtenemos que la temperatura en la superficie del tronco, una vez transcurrido 2,400 segundos, es de 405.4 grados centígrados. Aún no alcanzamos los 420 grados centígrados, tenemos que proponer un tiempo mayor a los 2,400 segundos, y así nos podemos ir hasta encontrar el valor. Finalmente, si nosotros proponemos un tiempo de 2,946 segundos, observamos que la temperatura en la superficie del tronco, al evaluar la función, o sea, al sustituir aquí en el tiempo 2,946, la temperatura que se obtiene son de 420 grados centígrados, o sea, que hemos alcanzado la temperatura de ignición de la madera, y esta madera comenzará a arder. Concluimos que la madera comenzará a arder después de 2,946 segundos, o bien 49.1 minutos. El cálculo se nos puede facilitar si nosotros desarrollamos una hoja de cálculo, aquí en Excel, por ejemplo, tenemos aquí la redacción del problema, y habíamos definido que este es un problema con una condición frontera de convección en la superficie, lo cual nos lleva a esta solución de la ecuación diferencial parcial planteada para determinar los perfiles de la temperatura en función del tiempo y de la posición. Despejamos a la temperatura, como lo vimos previamente, llegamos a esta expresión, y pues bueno, podemos evaluar esta expresión. Para poder evaluar esta expresión, es necesario conocer las propiedades físicas del cuerpo, que en este caso es la madera. Ahora, anotamos aquí en estas celdas, por ejemplo, la absorptividad térmica, la conductividad térmica, y asimismo anotamos el coeficiente de transferencia de calor por convección que está ocurriendo dentro del hogar o del horno en el cual se ha colocado el tronco. Las condiciones iniciales de nuestro problema es que la temperatura inicial del tronco es de 25 grados centígrados y la temperatura en el ambiente, en el horno o en el hogar donde en el cual se encuentra la madera, es de 600 grados centígrados. Entonces, pues nosotros evaluamos aquí la función, esta que tenemos de este lado, ponemos aquí, por ejemplo, que para un tiempo de 10 segundos, una posición X igual a 0, pues bueno, aquí este cuánto nos daría la temperatura en la superficie del tronco. Colocamos aquí la instrucción, todo esto para poder evaluar esta parte de acá en función de las propiedades físicas y de las condiciones iniciales. Teniendo planteado esto, pues yo puedo proponer diversos tiempos hasta alcanzar la temperatura contemplada. Por ejemplo, a los 10 segundos, pues se observa que la temperatura en la superficie del tronco es de 79 grados centígrados. Yo puedo incrementar este tiempo, ponerle ahora, por ejemplo, 100 segundos. Entonces, observamos cómo la temperatura va a ir cambiando. Por ejemplo, al haber anotado 100 segundos, pues observamos que la temperatura ahora va a ser igual a 172 grados centígrados. Por otra parte, si yo le incremento ahora a 250 grados centígrados, perdón, segundos, observamos que la temperatura se ha incrementado a 231 y así puedo ir jugando con esto. Puedo aumentarlo, no sé, a 4,000 segundos del tiempo. La temperatura es de 440. No hemos alcanzado los 420, ¿verdad? Podemos aumentarle, por ejemplo, a 5,000. Vemos que la temperatura ahora en la superficie del tronco es de 454, pues nos hemos pasado desde la temperatura requerida que eran de 420 grados centígrados. Una opción más simple para poder encontrar de manera más rápida y precisa la solución es utilizar una función, una función solver. Esta función solver nosotros la podemos encontrar aquí en la pestaña de datos. Tenemos aquí la función solver y nos aparece un cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo, pues nosotros lo que vamos a hacer es una rutina de optimización en la cual vamos a establecer un objetivo, una función objetivo. Por ejemplo, ¿cuál es mi objetivo? Que esta celda que tengo yo aquí colocada, la B24, tenga un valor. Puede ser que yo quisiera un valor máximo, un valor mínimo. En este caso, lo que yo requiero es que esta celda alcance un valor de 420, que es la temperatura a la cual va a estar, se va a incender el tronco, ¿verdad? Entonces yo le pongo que esta función objetivo alcance un valor de 420 cambiando una celda. ¿Qué celda voy a cambiar? Pues la celda en la cual yo estoy colocando la variable tiempo, que es esta, la celda P22. Le pido al solver que me resuelva este problema comienza a hacer los cálculos correspondientes, ha encontrado la solución y encuentro que la solución es 2946 segundos, tal y como lo establecimos previamente.